La ciencia y tener buen ojo y saber ya el comportamiento de ellos, por donde se mueven ayudados por el resto de la fauna pueden ser pájaros, caranchos caiquienes, los guanacos vamos caminando ¿Puedo ir al otro lado del agua? Sí, correcto, correcto ese está allá en la cueva y ahora hay otro actividad de guanacos así que vamos a proceder a ubicarlo El pluma particularmente es el felin que tiene la mayor distribución de Alaska a los 3 de Majlá pero al mismo tiempo es uno de los felinos los más difíciles en el agua y el agua en el agua y el agua que nos halló un tamaño y el agua que es un tamaño así que hagamos el agua y el agua de aida que unos años Es una exploración naturalística que el primer objetivo es el puma, pero vamos a explorar todos los lugares del parque para conocer la naturaleza de Torres del Pai. Los guanacos son los guanacos a gran distancia, pero un día como hoy es perfecto, tú escuchas a los guanacos a mucha distancia y puedes seguir ese sonido y a la vez encontrar el puma. El puma se aleja del sendero hacia el parque por el pasto, por el pasto. ¿Por el pasto y va rápido? No, a tranco, a tranco seguro, pero tú sabes. Cuando el puma te mira, es realmente una situación, un momento muy especial. Si tú no lo has visto, o si tú lo ves cada semana, creo que es la misma sensación. Ahora cambió de dirección, va hacia el sendero y probablemente va a saltar la cerca. ¿Me copiaste? Fuerte y claro, fuerte y claro. ¡Saltó! ¡Ay! ¡Saltó en frente de todas! Probablemente va a saltar la cerca. Probablemente va a saltar la cerca. Probablemente va a saltar la cerca. Dist During el었 tra are見aba que no se que te効an al escita. Do Diablo Galénia. Pero, en particular, vamos a buscar essentially descubrir las carasuredes. Recad monsters en la mira, es a�… Probablemente va a saltar la estrella y o escolhuna gama a su casa. Saldó en masjila.